¡Viene salgando nuestro próximo presidente municipal! ¡Asimismo, nuestro próximo diputado local, Saúl López Maldonado! ¡Y nuestro próximo diputado federal, Brasil Pérez Cruz! ¡Les da la bienvenida en esta colonia de las ferrocarrileras! ¡Nuestro amigo dirigente, Álvaro Horta Fuente! ¡Alema Ratiel! ¡Juber Mendoza Ayana! ¡Presidente Pérez Cruz! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya, ya cocina! ¡Ya está ahí! ¡Venga, ya cocina! Y esa es la calidad humana de nuestro próximo presidente municipal, Rubén Mendoza Ayala. Ahora, nos acompañan en este presidio, dirigente del PRD, un connotado amigo que ha luchado por construir la izquierda en México y en Tlanepantla de Vaz, un luchador social incalzable. Nos está con nosotros nuestro amigo Álvaro Horta Puente.